Como quieres que te ames Si tu me haces pensar mal Ya no se que voy a hacer Tus mentiras me dañara Y a mi vida no me importa No me quieres amarme mas Quien mas quieres que te de Nada queda para mi Que dolor, que dolor Tanto amar no ser feliz Que dolor, que dolor Como pude amarte así Que dolor, que dolor Tanto amar no ser feliz Que dolor, que dolor Como pude amarte así Como quieres que te ames Si tu me haces pensar mal Ya no se que voy a hacer Tus mentiras me dañara Ya mi vida no me importa No me quieres amarme mas Que mas quieres que te de Nada queda para mi Que dolor, que dolor Tanto amar no ser feliz Que dolor, que dolor Como pude amarte así Que dolor, que dolor Tanto amar no ser feliz Que dolor, que dolor Como pude amarte así Que dolor, que dolor, que dolor Que dolor, que dolor Tanto amar no ser feliz Que dolor, que dolor Como pude amarte así Que dolor, que dolor Tanto amar no ser feliz Tanto amar no ser feliz Que dolor, que dolor Como pude amarte así Música 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 Música